Un fenómeno que preocupa al mundo entero en estos días. Los tsunamis, los terremotos, son cosas que nos tienen preocupados y hemos sabido lo de Japón. Mucha gente recibe la noticia pero no tiene la información suficiente de un experto. Mónico Pino me aseguró que él se ha documentado y que él sabe y que puede comunicarle a la gente, explicarle cuál es la diferencia entre un tsunami y un terremoto. Y yo creo que... Bueno, adelante Mónico Pino que está ahí un aplauso para él. Bueno, como ustedes saben, las personas están preocupadas por lo que pasó a los chinos de Japón recientemente. No, no, Mónico, 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 los chinos y los japoneses son dos cosas diferentes. Vamos a encauzarnos, vamos a ser profesionales, ok, vamos allá. Pero son distintos que yo los veo iguales, todos ellos tienen los solos, así las chinas hablan... ...verraos y están con palitos aquellos. Ok, Mónico, concéntrate, explícanos, ¿qué fue exactamente lo que pasó en Japón? Bueno, lo que pasó fue un tsunami, un fenómeno tremendo, así como un terremoto, que salía ese tsunami porque vengan mal. Ok, ¿y cuál es la diferencia, hablando geológicamente, hablando como un profesional, cuál es la diferencia entre un tsunami y un terremoto? ¿Cómo le podemos explicar eso a la gente? Bueno, dice primero la palabra. No, primero, el terremoto empieza con T y el tsunami empieza con S. No, 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 es que tsunami también empieza con T, lo que la T no suena en tsunami, Mónico. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y qué no suena? ¿Por qué lo ponen? La verdad que... La verdad que los americanos cada día complican mal todo. Oye, que americano, si tsunami es una palabra japonesa, ¿no tiene que ver con los americanos? Por favor, explícale al público, por favor, Mónico. Sí. Concéntrate. ¿Te lo estudiaste o no te lo estudiaste? Todo el día estuve en eso. ¿Todo el día estudiste en eso? ¿Qué calamadura tú tienes, por favor? Todo el día. Ey, mi madre. ¿Por qué? Explica por qué se produce, estoy hablando, pero habla... ¿Por qué se produce el tsunami? Esto es lo más fácil del mundo. Como muchos de ustedes saben, como pueden ver en el esquema, por culpa de una... ¿Quién es eso? ¿Por qué estás loco? ¿Pero qué tú has dicho ahí, mi cacho? Una placa tectónica. Es una placa tectónica. ¿Por qué, Alex? Bueno, Alex, es una palanca tectónica. Una placa, una palanca, no una placa tectónica. Ok, una palanca. ¿Pero quién me explica lo tuyo? Bueno, ahí ya. Ok, vamos. Ok, es una palangana tectónica que provoca tremendo zapa afuera. Que penetra para adentro y arrasa con los carros, con los edificios y todo lo que flote en la superficie de la Tierra. El edificio flota. El edificio flota. También ha aumentado la radio, la radioactividad, porque lo que hay ahora es más música y menos comerciales. Mónico, ese es el eslogan de romance, el más música y menos comerciales no tiene nada que ver con la realidad. La radio y la radioactividad no tienen nada que ver. Alex, te estoy haciendo un pequeño comercial a ti. Ah, verdad, porque puedes la canción de la canción de la canción de la canción de todos los días. Ok, ok. Bueno, Mónico, ¿cómo puede protegerse en caso de un tsunami, en caso hipotético de un tsunami, cómo se puede proteger la ciudadanía? Ok, eso es fácil. Lo primero que tienes que hacer es mudarte al lugar donde va a pasar el tsunami un día antes. ¿Y si no te da tiempo? Si no te da tiempo, antes de que venga, no se hunde a protegerse bien, como el mar hace una gran penetración y uno no sabe si puede tener alguna enfermedad mala. Lo primero que tienes que hacer es comprar bastantes gondones, y si el tsunami penetró, entonces... ¿Cómo que es esto, chico? ¿Por qué es una metralladora esto? Bueno, más adelante sabremos más de su lado y Mónico lo pudo terminarlo. Muchas gracias, Mónico, muchas gracias por estas palabras. Creo que ahora todo el mundo tiene mucho más claro cómo enfrentar el problema. Voy a estar en el estado, lo voy a explicar mejor, y en Manitri vamos a estar en el festival de la rita este estado. Ok, ok, vayan todos para allá. Señores, regresamos un momento. Gracias.